Oye el cielo Que ahora al fin se ha dormido, se la ha llevado el alma a su destino Llevaba tiempo encima de un volcán Que le quemaba por dentro en silencio Y ella agarraba fuertemente mi mano Disimulaba diciéndote amor Chiara vuela libre entre las rosas como una preciosa mariposa Con una sonrisa dulce y transparente Chiara que ha duchado tanto por su vida Ha dejado su alma libre de partidas aunque pase el tiempo Siempre estará presente Mi corazón no miente Aguda y alegre Con una mirada Mandaba en silencio Un tímido beso Chiara fue tan bella Tan bella que en el cielo es la que más brilla Entre millones de estrellas Llevaba tiempo encima de un volcán Que le quemaba por dentro en silencio Y ella agarraba por dentro en silencio Y ella agarraba fuertemente mi mano Disimulaba diciéndote amor Chiara vuela libre entre las rosas como una preciosa mariposa Con una sonrisa dulce y transparente Con una sonrisa dulce y transparente Chiara que ha luchado tanto por su vida Ha dejado su alma libre de partidas Y aunque pase el tiempo seguirá presente Chiara vuelve libre entre las rosas como una preciosa mariposa Con una sonrisa dulce y transparente Chiara que ha luchado tanto por su vida Ha dejado su alma libre de partidas Y aunque pase el tiempo siempre estará presente Mi corazón no miente Chiara que ha luchado tanto por su vida Gracias por ver el video.